2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están niños y niñas? Les damos la bienvenida a este su espacio de teleclases, que les habla la profesora Marianela América Agudo Cayo del cuarto año de escolaridad del nivel primario. El día de hoy aprenderemos sobre el aparato respiratorio, órganos y funciones, esto en el área de ciencias naturales. Los invito a que vayan a buscar su texto de aprendizaje, su cuaderno, lápices y bolígrafos con todo aquello que podamos tomar apuntes. Para dar inicio a nuestra clase niños, ¿qué les parece si hacemos algunos ejercicios de respiración? ¿Quieren aprender conmigo? ¡Vamos, acompáñenme! Ejercicios de respiración Bien niños, para estas técnicas de respiración necesitamos los siguientes materiales. Un barquito de papel, globo, flores y mucha, mucha imaginación. Para nuestro primer ejercicio, acuéstate en el piso y pon tu barquito en el vientre. Respiras, sacas el aire, metemos aire, sacamos aire. ¿Vieron cómo ese botecito se puso a navegar? Sí, muy bien. Hinchamos o inflamos globos. Toma aire y sopla. Toma aire y sopla. Toma aire y sopla. Toma aire y ¡boom! Explota. Oler las rosas. Cierra los ojos y respira esa rosa. Mete aire por la nariz. Aguántalo. Tres, dos, uno. Sueltas el aire despacito. Bien. Lanzar cohetes. Ahora imaginemos que somos unos cohetes. Juntamos los brazos y tomamos aire. Subimos los brazos y explotamos en una nube de humo. Muy bien. El árbol que crece. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Muy bien. Vibrar con las vocales. Muy bien. ¿Qué les parecen estos ejercicios? Buenísimos, ¿verdad? Los invito a que los sigan trabajando con mami y con papi. Ahora me pregunto. ¿Cuál será la función principal del aparato respiratorio? Bien. Eso es. El de respirar. Muy bien. Esto lo hacemos mediante la inhalación y la exhalación. Mediante la inhalación metemos oxígeno a nuestros pulmones. Mediante la exhalación expulsamos el dióxido de carbono. A este proceso se le llama respirar. ¿Cuáles serán las partes del aparato respiratorio? Veamos. Las fosas nasales. Tenemos los vellos nasales, la faringe, la laringe, el tráquea, también los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. No nos olvidemos del diafragma. Bien. ¿En qué consiste? Por las fosas nasales nosotros metemos aire. Y ahí se encuentra con los vellos nasales. Los vellos nasales cumplen la función de limpiar, purificar y calentar el aire que respiramos. Para llegar luego por la faringe, la laringe, el tráquea y finalmente los pulmones. Ahí nos encontramos con los bronquios y estos se dispersan por unas ramificaciones llamadas bronquiolos y llega al final a los alveolos. El diafragma. Mientras hacemos la inhalación, se contrae y en el momento de la exhalación, se relaja. Bien niños, gracias por prestarme atención. Pero para reforzar todo lo aprendido, los invito a ver este video. Aparato respiratorio. El sistema respiratorio es el encargado de extraer el aire que respiramos, el oxígeno. Un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los albíolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma situado bajo los pulmones ayuda a coger y llenar los pulmones de aire. A este proceso se le llama inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita. A este proceso se le llama exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además, está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidar. ¿Qué tal? ¿Hemos aprendido mucho? Sí, ¿verdad? Así me gusta. Ahora los invito a trabajar en sus textos de aprendizaje en la página 102, 103 y 104. No se olviden de presentarlo a su maestra, a su maestro para que pueda practicar más. Bien niños, repasemos todo lo aprendido. ¿Estamos listos? Comencemos. Cosas nasales. La boca. Pulmón derecho e izquierdo. La farinje. La tráquea. Los bronquios. Muy bien. Ha llegado el momento de despedirnos mis queridos niños. Antes de hacerlo, quiero invitarlos a que puedan visitar la plataforma educativa del Ministerio de Educación, donde encontrarán mucho material con el cual puedan trabajar. Espero les haya gustado la clase. No olviden niños, compartir todo lo aprendido con todos sus seres queridos. Hasta la próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Suscríbete al canal!